¿Has visto muchos juegos de aquella época? Nitsuzzi Venga, vamos a matar a gente Vamos a roboto Vamos a roboto Hostia, ¿por qué no se oye? Un segundito, un segundito Que le baja la música y ya no se oye Ahora Muy bajito, no, pero bueno Es que como tiene diagonales Pues se puede esquivar mejor Ahí Ahí está, vamos, vamos Esta no está, hostia El botón, coño Se queda pegado el botón Tengo que limpiar Este mando, tiene muchos años Coño Con alcohol, tengo limpio con alcohol Joder A ver Yo soy más malo que la leche Toma, toma Asqueroso Maldita forma geométrica Redonda y roja Corre, corre, corre No Bien A ver si cojo las piernas con las manos Que los guays de este juego Eh Los guays de este juego Eh La forma La forma La forma No, en la mierda Esta no hace nada No Aquí está, aquí está Oye, oye Joder A ver si cojamos las piernas Además, este cambiaba de perspectiva Creo que había una zona Donde te metía Y cambiaba de perspectiva Debe de ser así medio isométrica Debe ser así medio isométrica Con las penecitas Ahí, 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 ahí Un poco injusto eh Con el tema de las horizontales La detección de Le te colisiona un poco Mira, la verdad Tiene que estar justo En la diagonal Que quiera que haya Coño Coño Le eche yo también Me tiene esta mente A que no llego a las piernas Ahí Estoy esforzado Hasta que no llegue a las piernas No No lo necesitan Cuidado Cuidado Joder Coño De la mierda ya Hostia No lo creo no No me voy a poner tonto con esto Ahí Muere Me voy a poner negativo No Vale Mira ahí está la parte de arriba Está en la cabecilla Es como si fuesen Puntos de vida Pero que te da más Pobre de disparo Mira va Y si te metías aquí Mira como Otra fase va Y jugabas así En 2D Mira las piernas están ahí Que pina, que pina Vamos jugarlo otra vez Vamos jugarlo otra vez Vamos jugarlo otra vez A ver si lo consigo Hombre Hombre Yo la máquina Realmente nunca la he visto Y no se yo si habrá captado Pero con las cositas que tiene el juego Lo único que quizá le hace un poquito complicado Es el tema del control Que no va todo lo suave que debería Y que es muy difícil Difícil, difícil Vamos pasar esto Es una traición Vale Vale Muere 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 Mardito Vale, este siempre es igual Vamos a coger La cabeza Eh Bueno Que cabrón Que cabrón Me ha disparado ahí Venga A ver si podemos entrar en el tune Y coger las piernas Ahí Me ha disparado mucho Contra Es que es muy complicado Porque yo no se si los penachos Esto me mata Ah no Cada dos no Vale, vale Querí que me matabas Para arriba Que ahora moris Ya Ahí Correcto 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 Muy complicado Es que es muy difícil Pero mola Yo creo que mola Mola Técnicamente Está muy bien hecho Y yo creo que tendría que ser una buena conversión Digo yo Al medias para adelante Y ahora si sobrevivo Lo cobarde Nada, ni cobarde ni nada Qué difícil estoy No, 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 no No, 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 no Hijo puta Vámonos Corre, corre Bueno, pues nada Será cuestión de De esto Vamos a ver El La maquina recreativa A ver A ver cómo es Vamos a cómo es La maquina recreativa Y nos quedamos aquí, vale Ya Luego continuamos Con la revista De la vuelta al cole Chuli Vamos a ver este Mac Max Desde el principio Y cómo suena Vamos a ver cómo suena Porque Espérate Que está charlando Vamos a darle Vale Por cierto Bueno, si queráis En la partida De este hombre Es del canal Con 5 A por si Yo qué sé Me denuncia por usar Su copy Yo qué sé Venga, vamos a darle para allá Vale, fijaos que tiene un efecto muy chulo Hombre, eso no lo han podido trasladar Pero mira cómo mola Pero mira cómo mola Yo no sé si esto lo han podido trasladar a 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 La parte de shooting up 2D, bueno, un poco, está bastante bien, un juego muy chulo, que a mi me sorprendió, todo el robot que se va a coger, vamos cogiendo partas de robot y nos vamos haciendo más grandotes, es original por lo menos. Está chulo, está chulo. Vamos a ver la de Spectrum. No hay de Spectrum, no me lo creo. Tiene cabas de Spectrum, esta es la de Spectrum. Uff, la música es horrible, no soporto, no soporto el petarde. A ver, gráficamente, a mi me hace peor. No se yo si se acerca más a la recreativa. Movimiento, pues, un poco más regulero. A lo mejor es más... este robot completo está haciendo lo mismo que en la máquina recreativa. A ver las partes. A lo mejor, gráficamente, es muy, muy inferior a lo de Amstrad. Pero, jugable, a lo mejor, más jugable. Menos difícil. Aunque normalmente suele ser al contrario, que los de Spectrum son más complicados que los de... que los de Amstrad. Oye, pues está chulo, ¿no? Está bastante bien el de Spectrum también. A ver si le quitas la música, pues seguramente será... que estará muy bien. Y las partes de... yo creo que será más jugable que el de Amstrad. Será cuestión también de darle un tiempo... darle una oportunidad al de Amstrad, ¿vale? Echarle un vistacillo a este de Amstrad. A ver, veintiún minutos. Se ha pasado entero. Oye, es que es muy difícil, ¿eh? Y va muy rápido todo. Bueno, pues nada. Hoy, mira, si tienes un monstruo final ahí todo, qué chulo. No me quita la sorpresa. Spoiler, spoiler. Bueno, pues... por ahora ya hemos acabado la sección de Amstrad.